Buenas noches De un segundo Tras, acabo de ver una araña Va, da igual Hola Venga, vamos a Intentar terminar esto Porque no me falta mucho en realidad Quedará que El templo este de los hados y ya está I guess ¿Está grabando esto? Sí, vale Venga Buah, la pelea con las hermanas del destino va a ser un incordio O es tan difícil, me van a reventar Hace un calor, he puesto el aire Ostras, ¿por qué suena tan fuerte? Está bajo, qué extraño ¿Serán mis audífonos? A ver Vale, ahora le he bajado un poco Creo que había pillado Todo lo que había que pillar aquí Así que, vámonos Kratos, hijo mío ¿Quieres subir? Lo dejamos justo aquí Justo para pelear con las Con las hermanas Qué rápido me he terminado este juego De verdad Pensaba que iba a tardar muchísimo más Pero no Para nada ¿Cuántas horas habrán sido? Seis Por ahí A ver, el primer video tiene cuatro horas El otro tiene dos, son seis Con este serían unas ocho o algo En tipo récord, la verdad Bueno, no es un récord, ¿no? Pero Para mí Récord personal, pues sí Ostras, ¿ya la pelea? Madre Pero por suerte Tengo casi todo al máximo Menos esto Veremos Vamos con esto De primeras Que hace más daño Trono de la Kessis O la Kessis No sé cómo se pronuncia Venga, que te voy a reventar Vamos con todo Empezamos fuertes Fuera de mi camino Tu resolución es admirable Incluso si está desencaminada Esta pelea es súper épica Nadie puede cambiar su destino, Kratos Nosotras determinamos el destino de todos Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra Y yo he sido la que te ha permitido llegar Espero que no me baneen o algo Tu destino no es matar a Zeus Ya no controláis mi destino Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras Te he avisado Déjame pasar Estás re enojado, Kratos Kratos siempre nos hace entretenido Pero has de saber esto, mortal No hay mayor poder que el de las hermanas del destino ¿Que no, Lizard? Veremos Veremos Venga Ah, no lo bloqueé Ahora Nice Bloquear es súper importante aquí Ah, lo devuelve Lo devuelve dos veces, esto es increíble No, eso no No creo que se pueda bloquear No Ah, que rabia Lo estoy esquivando, eso sí Estoy Estoy Muy quieto Oh, shit No me ha dado de milagro Ah, eso sí me dio Bitch Toma Ah Ah Ah, no le doy Pensé que le daba el combo Uff Ah 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 Eso me mata, buah. Pensé que todavía aguantaba un poco. Estaba súper concentrado. Vale, vale, vale. Ya me acordé. El brillo en su cabeza me estaba haciendo dudar. Dije, no me acuerdo si se podía utilizar el amuleto, pero sí que se puede. ¡Au! ¡Au! No cae, tú. Ahora. ¡Ah, loco! Se volvió a parar. Ahora. ¡No, loco! No me deja. No me deja, ¿no? Supongo que tendrá que ser cuando está en el suelo o algo. ¡Ah, qué mal bloqueo, bro! Ahora. Nice. ¡Ah! Se mueve muy rápido. No, no me deja. Tiene que haber alguna manera. ¡Au! ¡Ah! Hice el combo en lugar de bloquear. Me quedo aquí, ¿eh? No, no me deja. ¡Ah! Eso. ¡Ah! No me deja todavía. Vale, vale, vale. ¡Ah! No tengo más magia. Va, apenas. Ah, es que ahí no llego, loco. Se pone justo ahí y no me deja llegar. ¡Ah! ¡Qué desgraciada! ¡Ay, qué raro! Le he tomado la primera. ¡Joder! ¡Qué mal timing! Vale. ¡Joder! No pude. ¡Joder! 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 No, 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 quita de medio Yo de verdad, loco El cubrirse tampoco es instantáneo Por lo que estoy notando en esta pelea Así, ruedas Tardas un poquito en Encubrirte con el... Bueno, hacer el parry Un poquito de daño Nice Los rayitos sirven Au No Estaba justo al borde Qué pena Ya tengo mi estrategia Básicamente Oye, tres parries Chica Padra, ¿no? Vale Ah, no lo bloqueé Otra vez Gples Balance No PPP Ajina Multiplke A Rajina A A L A A Qué raro, no le he dado. Ahora. Oh, shit. I've got it. Ahora. Au, me dio. Oye. No me gusta nada. Que se quede en medio. Porque es difícil llegar. No. No me doy. Ahora. Poder. Qué pesada eres. Qué bien, ¿no? Uh. Mira tú. Vaya, vaya. Ya. Quédate quieta. Oh, oh. Segunda fase. Bueno. Segunda fase. Más o menos. Porque nosotras hemos cogido los sucesos de tu vida. El temazo. Y ahí llega la otra, ato. Y ahora. De darle el hombro. Tu vida. Llega a su final. No sé por qué. Esto en su momento, cuando lo jugué, fue una locura, ato. Justo esta parte. Pelear aquí. Una locura. Sobre todo, habiendo pasado el uno, ya. El temazo que suena, loco. Qué locura. Hay que cortarse las uñas, ¿sabes? Porque la madre de Dios. Mira eso. No son dedos, son sus uñas. Son como garras. Oye, chica. No rompas mi espada. Oh, oh. Sueltan magia, al menos, estos. Mira, pa' ti. Hacerle algo de daño. Hay que evitar que destruya la espada. O sea, siempre que se acerque hay que hacerle full... Full daño. Au. Ahí le he dado, pero no sé si cuenta en realidad eso. No, 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 no. Au. Ah. No, pa' ti. No, 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 no. No se me junten. A ti. Podría atacarle con el arco, pero... Con estos en medio... No me apetece. Se fue. Voy. Nice. Ven aquí. X. Vale. Quédate callada, coño. Fácil. Mira que es tan difícil, eh. Ojo. Lo he hecho muy bien, tú. Es únicamente porque me sé la pelea de memoria. Si no... Tendría problemas. Mírale. Kratos más joven, tú. Ahora, pues. Ya no quiero jugar más contigo, Kratos. ¿Que no? Este poder nunca fue pensado para un mortal como tú. Venga. Uf, la música, tú. Está sonando el theme de Kratos. Bueno, de Kratos. Kratos. Ah, no me deja. Vale. Ahora sí hace combos, eh. Ouv. Nice Tú, quédate quieta Uf, el ciclón del caos es buenísimo para esto Vale, un espejo menos, hay que romper los tres Que suena el team este aquí El Vengeful Spartan Es Dios No, 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 déjame hacer la magia Mira, justo has caído en medio Quieta Ahora que he salido justo al lado Eso es nice, la verdad Mira, vamos a jugarnos el todo por el todo Nice Ven aquí Ven aquí Lo que el destino, que no sé qué Ven aquí Ostras Mira Kratos, tú Morite Hasta luego Y ya está Fácil ¿Cuántas veces me ha matado? ¿Tres? ¿Por ahí? Unas tres o cuatro creo, ¿no? Puede ser Venga, van dos hermanas Queda una Y luego Zeus Aquí habían cofres, creo, o algo Tres viajeros que se dirigen a un destino desconocido Un alma solitaria contempla la masacre que la rodea Todo esto es un spoiler La lucha eterna entre los titanes y los olímpicos continúa La eterna no tanto, porque en God of War 3, pues bueno Deja de ser tan eterna que digamos Quiero ir Quiero ir Quiero orbes Antes me costaba un montón llegar a estos cofres Luego como que le agarré el truco, no sé Vale, ya podemos maxear esto Y con esto, todas las magias maxeadas Estas dos no me interesan Pero creo que si pillo la hoja del olimpo la puedo subir de nivel, creo Así que vamos a ahorrar La hermana más fea de las tres, ¿no? Lo destruirás todo Esa es la idea Ya empezamos Es como, es como, esta zona es como un oleada tras oleada de enemigos No quiero usar la magia porque sé lo que se viene Pero me están obligando Uff, me han terminado matando aquí Mira, me tienen harto Aló Ah, que hay otro Creo que hay un cofre más adelante, pero no estoy seguro ¿Por qué la música se ha vuelto a subir sola? No lo entiendo Se ha vuelto a subir sola Ah, me voy a morir Ah, me voy a morir Eh, cofres Oh, no Vale, un mini tornado Please, déjame curarme Oh, no Vale, ahora sí Cuadrado Oh, se liberaron Me lanzan otro rayo, por favor Please Otro rayo, por favor Círculo Nice Boom Hasta luego Cuadrado Cerfe Me falta vida, eso sí No va ni en broma No, no, no Muévete Kratos Vale Hasta luego, cabeza Uff, tengo muy poca vida No Los titanes Necesito furia Vale Dos menos Y otro más Perfecto No quiero morirme Porque hay que repetir todo Si me muero Así que Oh, no Qué asco No, no, no Este combo No Déjame No me van a dejar, ¿cierto? No me van a dejar, ¿no? No Ah, quería hacer el ataque este En área de Medusa Para Congelarlos a todos Pero no me han dejado Da mucha pereza Repetir esto, loco Es muy larga esta zona Esta parte de aquí Todo está bajado Es muy larga Esa es la idea, crack No, 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 no Quieto Pero bueno, hermano Pues deja de saltar No No puede Bueno, para vos Estos vienen Están viendo Vamos a matar a los pequeños Primero Son los que más fastidian Ah, no sé cómo me ha dado eso Loco, de verdad Hay incordio Que son estos enemigos No te dejan hacer nada Mira Fuera de aquí Largo Va, tú Hasta luego Quita del medio Ese es el ataque Que nunca consigo Bloquear O se pone a correr Mira, fuera Ahora lo he hecho mejor Ahora no me han dejado El borde de la muerte Labrones Mira Mira Bastidio enemigos Para aquí quiero vida Nice 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 Ah, no me dan aquí, porque está el muro ese, no me consigue dar. Ahí no me ha dado, hasta luego, pum. No se muere todavía, eh. Vale, queda una, bueno, quedan dos. Engordio, la madre de cristo. Bueno, ahí no me da, no, 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 ven aquí. Recárgame la magia, para mí. No quería hacer ese combo. No, no pasa nada. Llevo esto. Lo voy a dejar por si acaso. Dejo el cofre por si acaso, para volver por si me quedo sin magia. Ay, no, me bloqueo la... Va, hasta luego. Quieto. Ahora. Nice. Bastos pavos. No, 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 no. Me van a matar, eh. Qué asco de enemigos, de verdad. Nada, todo lo que son los sátiros con estas armas en forma de barra. Le dan muchísimo asco, loco. Es una locura. Me he cargado a tres, pero... O a dos. Pero son horribles. Todos los ataques que les haces, lo bloquean. La forma fácil de matarlos es de la forma aburrida. Hacerlo... Con círculos todo el rato, spameando círculo. Spameando el agarre, pero... No me apetece, loco. Oye, ¿me quieres soltar? Qué pesado. Qué pesadilla, loco. Qué pesado. Vamos a cargarnos a este. Hasta luego. No, 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 no. Ven aquí. Uno menos. Qué asco de enemigos, de verdad. No, es una verdad. No es algo joder. No, así. No. No, no. A esta no le hago stagger, ¿eh? Curioso. Yo me acuerdo que el primero que me encontré, le hacía Stagger todo el rato. A este ya no. Me está aburriendo con la frase esta. Sinceramente. Vamos con todo, yo que sé. Hecho. Si, 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 si. Si, 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 si. Au. Ven aquí. Qué incordios son estos enemigos, de verdad. Te ponen a los peores, loco. Te ponen a todos los que aguantan un Cristo más. Joder. Joder. Qué pesadilla. Y estos aguantan más sin una razón en específico, en realidad. No entiendo por qué rayos aguantan más estos. Porque pareciera que tienen menos armadura, yo que sé. Ven aquí, coño. Quítame en medio. Quítame en medio. No sé. Ahí parece que tienen menos armadura, no deberían aguantar tanto. Quítame en medio. Quítame en medio. Voy por vida. Lila. Ah, se liberó. Se liberó otra vez, yo de verdad Mira Y tú No estorbes Joder Una polilla en la maldita pierna, loco Miren aquí a joderme la noche De verdad, loco, en serio Son polillas Todo es porque es verano, ¿ven? El verano no tiene nada de bueno El verano es Una porquería de temporada Loco, de verdad Por darle el cuadrado, pensé que había bloqueado El verano es una porquería de temporada No oigo lloros No, pero en el verano puedes salir a la playa Ir a la piscina, me la suda Me da absolutamente igual El verano es una completa y absoluta mierda Y tan media Me hace gracia que no te hago stagger a ti en ningún momento Me tienen harto Parece que no les hace nada esto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto por los pequeños Primero Mira aquí Te hago de verdad En serio Vale, gracias Ven aquí Quita en medio Vale Vamos a pillar esa magia de ahí Apenas podamos Yo de verdad Estos enemigos Lo peor es que giran a tu alrededor Y no les puedes hacer el agarre Tú no te des Como no estén enfrente tuyo Te comes un garrón de la gran flauta De verdad Vale, magia No la voy a usar Pero La quiero tener Bien en la barra Nice Vale Ahí van dos Vale Vale Fuera Ay, venga ya Va, voy a usarlo una vez Venga Me hace una gracia Que le des a la de adelante Y no a la de atrás Cuando claramente le está dando la cadena Pero bueno Vale Ay, por favor Loco De verdad Menuda zona No, que no quiero cambiar el modo fácil Menuda zona de mierda Dos golpes Y me quitan toda la vida Y luego En otros momentos Resisto un montón No sé por qué No termino de entender Siempre he odiado esta zona Y no me gusta para nada Todo esto ¿Qué es? ¿Todo esto? Está nadada de enemigos Nunca Nunca me ha gustado No es algo de ahora Me parece tan innecesario Oye Oye, oye, oye ¿Y esto qué? De arrinconarme a una pared ¿Qué? Nada de igual Voy a seguir spameando la magia Prefiero eso A pelear con los bichos Esos de ahí atrás Sinceramente Venga, muérete Hay más todavía Loco De verdad Oye He hecho el agarre Y me lo has cortado Con el ataque En serio A mí que me registren Loco, de verdad Piquita del medio No te mueres La madre de Dios Espera aquí Ay, no te doy Curioso Tú lias de mierda Yo de verdad Te estoy enojando En serio De nueva zona de mierda Se quieren morir La madre que los parió Hasta luego Vida, vida, vida No quiero saber nada Vida Catorce mil ataques Lo más gracioso Es que ataca tan seguido Que no puedo cubrirme De todo Entonces Me hacen daño Ha hecho un combo Que no debía Ay, por favor Qué asco de zona En serio La madre de Cristo Cori, por favor Cori, por favor No sé qué pensaste En esta zona Pero la madre Que te parió Me estás haciendo Me estás haciendo sufrir Me aburren mucho Los enemigos así Te resisten un montón Solo para retrasarte No te pueden poner Los otros enemigos Encima se juntan O sea Como que te rodean Y te spamean Los mismos ataques Todo el rato Bueno En estos pavos Ni se diga O sea Has pasado la barrera Ahora Nice ¿No? Ahora has pasado la barrera Estoy harto Se morirán Che De verdad De verdad que No te haga stagger nada Hermano En serio Y me molesta Porque ha habido Un enemigo Que es exactamente Igual a este Al que sí Le hacías stagger ¿De qué está hecha Esa armadura? ¿De titanio? No ¿Cómo se llamaba Esta Esta cosa De los Avengers El que era como El metal más duro De la tierra Libranio Vale De eso Y me ha matado Porque No le da la gana Porque le da la gana Es curioso El ataque El ataque que siempre Hace stagger El cuadro De los triángulos No le hace nada Vaya mierda Lo destruirás Lo destruirás Todo Qué incordio Qué incordio Que son Ah Y ahora me dan A través de la barrera Ya mira Quiero mucho este juego Y por eso no voy a opinar Vale Pero Guau Qué bien Guau Qué bien ¡Suscríbete! Me voy a deleitar partiendo estos enemigos a la mitad. Solamente porque es muerte instantánea eso. Oye, ¿cuántos van a salir? ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! Venga, por favor, que llevo una hora aquí casi. ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Ah, es verdad que hasta hay que matarla de otra forma! ¿El rayo, please? ¡Gracias! ¡Cuadrado! ¡No, pero! Que me bloqueen los ataques. O sea, no que se cubran, sino que me corten la animación. Me molesta muchísimo. Estoy harto. Venga, loco. Vale, fuera. ¡Fuera! ¡Ay, por favor, hermano! ¡De verdad! ¡Qué asco de enemigo! ¡No se muere, tú! ¡Joder! ¡No se muere la vida! ¡No! ¡La puta medusa! ¡Lo destruirás todo! ¿No tal vez ya voy repitiendo esto? Me estoy enojando de verdad, tú. Menuda zona de mierda. ¿Por qué tengo la mitad de la vida? Si no me han dado. O sí. ¡Ay, por favor! Ya basta. Incordio de enemigos. Joder, Kory, ¿eh? ¿Qué te costaba? Poner enemigos que no ponen un coñazo aquí. Y me corta el agarre. Es que te odio. Es que te odio. Y el bloqueo también. ¡Venga, hombre! ¡Ah, no te quieres morir! ¡Mórete! Si no me movían, me mataban. Oye, loco, de verdad. Que me corten el agarre es horrible, Edu. No pasa nunca. Nunca pasa que me corten el agarre y me corten el agarre, de verdad. No es una puta mierda. Esto es los huevos, de verdad. O sea, quiero estampar el mando contra la pantalla. No lo hago porque el mando... Me ha salido caro. Pero quiero estamparme contra el monitor. Menuda zona de mierda. La recordaba difícil, pero es peor de lo que es. Te ponen estas cosas únicamente para retrasarte. Para hacerte ir lento. Te voy a matar a lo antiguo. Para asegurar la muerte. Porque si no... Hay de verdad barreras de mierda. ¿Te puedes abrir ya? ¿Te puedes abrir ya? Gracias. Vale. Quita en el medio. Te protege si el otro no se muere. Tomas una gracia. Gracias. Adelante. ¡Ap protege si el otro no se muere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! ¡Muérete de una vez! ¡La madre de Dios! ¡Lo que me ha costado! Venga, a full, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! Bueno No quería hacer eso La verdad Ahora que salgan ¡Ay, por favor! Mira Vamos a usar el todo por el todo Pero sin estos pavos Morirse no se van a morir No No Soy idiota ¡Ven aquí! ¡Muérete! Vale Vale Ahora vamos Vamos a tener que matarlos así No queda de otra Oye, loco, que me interrumpan el... Bueno, ahí no me interrumpes Por alguna razón que lo entiendo Ahí sí que interrumpes Ahí sí que interrumpes, ¿eh? Yo de verdad Vale Vale, ven aquí Odio que me interrumpan el ataque O el agarre O cualquier otra cosa que haga Que me interrumpan lo odio Vale ¡Gracias! ¡Dale, Kratos! ¡Esa es! ¡Oh, no! Mira Muérete de una vez, ¿quieres? ¡Gracias! ¿Algún cofre? ¡Uh! Tengo que llegar ahí No, no, no Quita del medio Bueno ¡Qué asco! Vale, nice Ábrete, ábrete, ábrete Tengo que ir por magia Tengo que ir por magia Vale, que valga la pena, venga Ven aquí Venga Mátale Que quiero salir de aquí Estoy harto de esta zona De mierda No, no, no Vamos a usar todo Venga Venga Hasta luego Hay enemigos Hay enemigos todavía Que es una locura Noo Vaya Vaya bug Lo que ha costado Lo que ha costado Hasta ha sonado Y sigue gritando desde adentro Que estrés, loco Al fin Una hora para esto, eh Si no terminaba el juego antes Una hora Una hora, ato Una hora, ato Una hora, ato Que asco Todo eso mide el bicho este Y usarlos como un portazo Para volver al momento En el que Zeus Au No me acordaba que había colisión No sepas Que no sepas No sepas No sepas Que no sepas No sepas Ah, que bien Ya voy Hay vida ahí arriba. Me gustaría magia, pero bueno, me están dando vida al menos. Tengo vida, pero mira, me lo llevo. Me hace gracia que te hayas dado cuenta que estoy ahí, considerando que no puedes ver. Le he roto el brazo, creo, porque no se puede mover. Lo intenta mover y no le deja el músculo. Quiero magia. Qué asco de bicho, en serio. Es repugnante esto. Andaba ni en broma, eh. O sea, de verdad. Solo verlo me da grima. Se viene. Venga. Pam, pam, pam. ¿Qué coño había que hacer aquí? Que no me acuerdo. Ahora, todo esto da vueltas. ¿Esto de aquí? Ah, vale. Quédate quieta. Uf, tiene que doler eso. Esto también, mira. Ah. ¿Será para esto? Sí. ¿Y si la cierro? Ostras, tiene que doler de verdad también. Vale, esto no se puede estar roto. Hay que mover esto. Este también está roto. ¿Será este de aquí? No, tiene pinta, no. Venga, rapidito, Kratos. Móvete. Nice. Ahora esto se mueve también. Ah, pues, eh. Mira tú. Y ahora te lo muevo. A ver, la cosa sería aquí, ¿no? Nice. Claro, tiene sentido. Perfect. De nuevo, me da mucho asco esta zona. Ey, ya he llegado. ¿Qué no, Liza? ¿Qué no, Liza? Vale. ¿Qué coño había que hacer aquí? ¿Esto? No, esto es un cadáver. Había que mover esto o algo. Ah, vale. No fastidies. ¿En serio? Loco. Tengo poca vida. Quieto. Tengo muy poca vida, de hecho. Oh, no. Se activó otra vez. Se recuperó. Bueno, me ha curado. Vamos a ver si con esto... Vamos a quitarlo un poco de en medio. Vale. Entonces. Ahí, supongo. Sí, tiene que ser. Imagino que es, si no... Vale, sí, sí que es. Ah, se está poniendo despacito en su lugar. ¿No puedo agarrarlo todavía? Vale. Ahora hay que girar esto... Justo así Vale, quédate quieta No te va a doler, no te preocupes Esto es como ir al médico Entre más rápido dejes que ocurra Mejor Tranquila, no te va a doler, no te preocupes Es solo un dolorcito Ya está Ahora el destino es mío No sé que me alegro Queda la pelea con Zeus todavía, esa es dura también Diez mil Bueno, no, dijimos que íbamos a ahorrarlo para la espada Vamos a ahorrarlo para la espada Claro, si es que puedo mejorarla, porque si no Me como un garrón de la gran flota, la verdad Ya casi, ya casi acabamos Silencio vaya Quiero guardar ¡Joder! Reside en el... Estos grandes espejos Encuentra a tu hijo y serás capaz de volver a... ...que no se puede hacer este poder después de... ...de God of War II. También te digo, está súper broken. ¿Este poder? O sea, es entendible que lo quitaran en el 3. Porque, joder. Narrativamente, viajar en el tiempo... ...no es la mejor solución. Pero, oye... ...entiendo que lo pongan así, la verdad. Mira, mira. Todo el juego, tú. Atlas. El bárbaro. Los caballos. Todo el juego. Tifón. El Hades. Mira, ahí está. Es tu papá. Oye, oye. Para el tiempo, que si no... ...no llego, Odoo. Es súper justo el tiempo, eh. Con que te demores un poco, no llegas. Lo he intentado varias veces, la verdad. Jugaba antes. A ver qué tanto demoraba o no. Venga, para adentro. Quita, coño. Dame mi espada. Eh, algo así. Algo inesperado. Las hermanas... ...están guardadas. Muertísimas. Te he subestimado. Un error... ...que no pretendo repetir. Let's go, venga. Pelea final. Me voy a reventar. Porque este pavo me acuerdo que era difícil en... ...en difícil. Valga la redundancia. ¿Me dejas mejorar la espada o eso es full New Game Plus? Ahora te mostraré el verdadero poder de un diodo. Aparte me gusta, porque el man se hace gigante y todo. Kratos ya no puede, porque ya no es un dios. Y lo tiene en la caja de Pandora. Y aún así le gana, tú. Este es el nivel de fuerza que tiene ahorita. Por las magias y todo ello. O sea, aparte de la hoja del Olimpo, ¿no? Que también es un plus. Pam, 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 pam. ¿A que no es súper espectacular? O sea, mira esa pelea. Mira ese combate. El setting donde estás peleando, o sea. Pam, pam. A ver, ¿puedo mejorarla? No, no puedo mejorarla. Qué pena. Tengo que pelear con esta shit sin mejorar. Qué pena, ato. Venga, va una. No puedes desequiparla tampoco. No me acordaba. Pensé que sí podías. A ver, hay que hacer esto porque a Zeus no le gustan los ruidos fuertes. Ven aquí. Otra más. Venga. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Ya o qué? ¿Ah, todavía? Oh, ya. ¡No! Me roban. La música de esta pelea también me gusta un montón. Venga. Por favor, eh. Zeus, pon la mano. Para poder matarte. Ahora. Ven aquí. Pa' mí. Poder es pa' mí. Más poder tiene la espada ahora. Ja, se desinfla. Ey. ¿Qué tal, padre? Ostras, vaya combos. Vamos. Full furia. Full furia. Ah. Me quito la espada. Oh, no. No. Lo ha arrinconado, eh. Eso, eso. Cómete ese daño, anda. What? Menuda animación rara. Dame mi espada. Ostras, toma. Loco, me gustaría que me cures y me des magia, please. Estaría bien. Estaría guapo. Boom. Vaya hostia. Que se empieza a mover rápido. Cabrón. Ostras. Vale. Vale. Menudo crack, ¿no? Vamos a abusar un poco de esto. Básicamente, ¿por qué es lo que más daño hace? Mira. Le he pasado la fase 1. Se cubre, el cabrón. Se cubre el cabrón. Ostras. ¿Quieres Clash? Ah. Dame mi espada, venga. Boom. Pinchito. Pinchito. Este combate, ¿no? Me hace gracia, porque los del Olimpo mirando, ¿no? Todos los otros dioses mirando desde arriba. Loco, ¿de verdad no puedo bloquear eso? Ahora. O sea, golpear un poco así. Ah, ¿qué estoy haciendo, loco? Casi. No. Venga ya. Por no esquivar ese último golpe. Vamos a usar un poco aquí de... La magia de... Papá Cronos. Ya está. Vale, fase 1 lista. Fase 2. Un poquito de daño. VALDEA. BOOM. ¡Talo! Qué buena es la música de God of God, de verdad. Es imposible imaginar otra música Que no sea esta Vamos a aprovechar todo lo que podamos La furia Vaya No te mostraré piedad Buah, instantáneo ha sido Vaya locura Venga, trae para acá Trae por aquí La espada Venga Ya había ganado Ya está Ahora que lo pienso Zeus es un dios O sea, efectivo esto no es O sea Te lanzar una roca No es efectivo La espada es efectiva Pero la roca Oh no Oh no Venga, se viene el bait supremo ¿Cómo lo va a ite a Kratos aquí? A ver si lo hago bien Siempre lo hago mal en la primera Siempre Otra vez Otra vez los diálogos han bajado El volumen O sea, no sé Círculo X Ostras, le has doblado el brazo X Trae para acá Venga ¿Cómo? Kratos, no puedes hacer esto Recién llegate, Nato Recién, la madre de Dios Pero defenderé El oligo Has de saber esto, hijo mío Has comenzado una guerra Que es imposible que ganes Los hados ya me han concedido la victoria ¡No, Kratos! ¡No, Kratos! ¡Ostras! Hasta luego, Athena Siempre me dio pena su muerte No sé Ahora ya no, ¿no? Porque ya sé Lo que pasa después Pero Cuando solo había God of War 1 y 2 Me daba pena la muerte de Athena No busco destruir el Olimpo solo A Zeus Play 2, ¿eh? Buenas cinemáticas A Zeus es el Olimpo Ha sido él quien se lo ha buscado Por miedo, Kratos Un miedo que sentía su padre, Kronos Un miedo que provocó la gran guerra Un miedo que llevó a Zeus a matar A su propio hijo ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir el Olimpo Si le está confesando ahí que es su hijo o no Supongo que es un tema de doblaje No tengo ni idea Ningún hijo debería destruir a su propio padre Lo deja bastante en claro, pero Hasta Ghost of Esparta No se confirma como tal Solo habían rumores Hasta Ghost of Esparta En Ghost of Esparta ya lo confirmaron Pero Ghost of Esparta salió después de esto, creo Creo que fue como intermedio entre el 2 y el 3 No a nivel historia, sino a nivel de lanzamientos Creo que hablo muy de memoria He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo La música, tú que locura El tiempo de los dioses ha llegado a su fin Hasta luego, Atena F Recuerda Kratos Tienes el poder de controlar el propio tiempo Cuando llegué aquí La primera vez Dije ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a ir directamente al Olimpo Pensaba que quedaba medio juego todavía Pensaba que quedaban más horas de juego Pero no Y me quedé con esas ansias Hasta después de 3 años que salió ¿Cuántos años fueron? ¿3 o 5? No me acuerdo Hasta que salió el... El Ghost of War 3 Y soñaba con cómo sería el Ghost of War 3 Y que esto que el otro Buah, era una locura Qué buenas épocas La edad de oro, tú No solo a nivel videojuegos A nivel de todo La edad de oro La época dorada Mía Venga, hay que volver más al pasado Muy atrás en el pasado Ahí Los Titans Uy, no llego, creo 20 segundos Es muy cerrado esto Muy, muy cerrado Nueve Nice Disfrutemos la cinemática final Una locura también este final No podían dejar el hype más por alto Una completa y absoluta locura Son las 10 recién Te estábamos esperando Fantasma de Sparta Gaya Los dioses ya son demasiado poderosos Como para que les podamos derrotar Parece más pequeña Pero en realidad es enorme O sea Un pequeño tepega al Olimpo Con los panas Con todos los titanes Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído Pero somos dioses Nosotros A los que adoran Los mortales Nosotros 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 Ya está vibrando Ya está vibrando ahí Mira Porque están trepando los titanes Se viene Antes confundí a Hermes con Helios Solamente porque tiene el fuego en la cabeza Mira, 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 mira Mírale Kratos en suprime No sé cuántas veces he dicho lo mismo Es que es verdad Mira eso Y con ese Continuará Me quedé tres años Esperando como un loco Tres años Vaya locura de juego Vaya locura de juego Tremenda maravilla Has finalizado con dos guardados En modo odio Se han desbloqueado nuevos tesoros El espalda olimpo está desbloqueado Y es mejorable en el juego de bonus Bueno, en New Game Plus Rango espartano Que me han dado golpes Básicamente Varios ¿Qué hay ahora? Ah, ya Que desbloqueo, ¿verdad? Ahora que Lo pienso Ah, esto faltaba Esto era en los 20 ojos Creo Las urnas Los trajes Películas del juego ¿Cuál es este? Odisea oscura Escamas de hidra Y el merluso de la guerra Vale pues Me le ha pasado Que es lo que quería hacer Aunque todavía quedan días Para Persona 3 Pero bueno, ya veremos Que jugaremos Probablemente juguemos Metro 2033 Porque No es tan largo Y me apetece jugar un shooter La verdad Vale Gracias por ver Y yo me voy retirando Dame un segundo Vale pues Me voy Juegazo de nuevo Como siempre Ya Eventualmente Nos pasaremos el Ghost of Sparta El Change of Olympus El 3 Apenas pueda O me preste una play O algo 5 O 4 Y este Y luego ya jugaremos A los de la saga nórdica Pero eventualmente No ahora Que aún nos queda Un mes largo Con Persona 3 Vale Me voy Hasta luego Bye